El megavolcán Chalupas hizo su última supererupción explosiva hace unos 200.000 años y los restos de la ceniza y otros materiales expulsados cubrieron un área de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a seis veces la extensión del territorio de la República de Ecuador. Los sedimentos descubiertos tienen un espesor que va desde los 200 metros hasta algo más de un centímetro a medida que nos alejamos del epicentro de la catástrofe. Las erupciones volcánicas se clasifican por el VEI, que quiere decir Índice de Explosividad Volcánica, en una escala que va de 0 a 8, donde 0 no es explosivo y 8 es una erupción supervolcánica. En otras palabras, extinción de vida inmediata hasta donde alcanzan sus efectos y cambios sustanciales en el clima del planeta, llegando incluso a una nueva era de hielo. La explosión del megavolcán Chalupas en Ecuador hace 200.000 años está considerada de nivel 7 en esta escala.